Bueno, le damos ya la bienvenida a Germán Balcarce, nuestro querido colega, hoy siendo coordinador periodístico de la revista 1986. ¿Qué tal Germán? Buenas noches. Néstor Scorpaniti y Martín Rodrigo te saludan, te dan la bienvenida a estos Niever News para charlar de todas estas novedades que me imagino que ya estabas escuchando cuando estabas en el previo para conversar. ¿Cómo estás? Buenas noches Néstor, Martín, un placer. Un placer atareado, terminando de hacer unas cuestiones periodísticas justamente, pedí un pequeño margen por esa razón para salir al aire de 3-4 minutos nomás para no dejar todo por la mitad, mirándote de tranquilo en casa. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, estábamos conversando de todo... Perdón, primero, Germán, bueno, el mercado de pase se abrió con Germán Balcarce, ¿puede ser? No, 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 de ninguna manera, no. Bueno. Bueno, fue una presentación muy amigable de la gente de diseño y de la revista, pero nada más. Bueno, Germán, estábamos conversando acerca de, bueno, de este inicio que va a tener River, de esta presentación en la Copa Libertadores el próximo 17 de septiembre en San Pablo, un día jueves, con la imposibilidad de tener, como quería Gallardo, tener dos o tres partidos oficiales antes de llegar a ese enfrentamiento en el ámbito nacional. sabemos que el campeonato va a comenzar después de la presentación de River, tanto en Brasil como en Perú. Y también estábamos hablando de la situación de los colombianos. ¿Qué te parece si arrancamos un poco por la situación de los colombianos de Carrascal, de Juan Ferquintero y de Rafa Borré, sobre todo estos últimos dos que estuvieron, están involucrados en el permanente rumor de la posibilidad de irse de River? Bueno, a ver, yo creo que, a ver, ¿cómo lo explico? Que Borré tiene fecha de vencimiento en River, más allá de lo que indica el contrato, vigente hasta el 30 de junio de 2021, pero la realidad es que ustedes marcaban cuando me enganché, venían hablando de Borré, de la cláusula que tiene Atlético de Madrid para recomprarlo, de la cláusula que debe ejecutar River para modificar su contrato, por modificar su contrato, se extiende, se entiende, perdón, una mejora o una extensión justamente del vínculo, y Borré es que es un jugador cada vez más observado por el fútbol europeo, donde ya estuvo, donde no le fue bien, por lo menos en materia de números, debido a que Atlético de Madrid compró su pase, lo utilizó en un amistoso, nunca lo puso de manera oficial, lo cedió a Villarreal, en ese equipo marcó 4 goles en 30 presentaciones, muy distante de lo que terminó siendo esta temporada reciente para el grandero colombiano en River, pero que aún así está en la órbita de Lazio, que fue pretendido por Celta de Vigo en enero pasado, él se negó a ser recomprado por Atlético de Madrid para que el conjunto colchonero lo vendiera al equipo de Galicia, así que habrá que ver qué sucede con un Borré que será padre en los próximos meses, no me parece un detalle menor, pero que creo que de River como mucho se irá en 7, 8 meses, no tengo un panorama muy positivo para su continuidad. Y Juanfer Quintero, cuya situación lo pone con una amplia posibilidad de marcharse al fútbol catarí, o sea, a Catar para que se entienda mejor, una liga que obviamente buscará potenciarse al ser anfitriona de la próxima Copa del Mundo para completar el panorama carrascal, que está siendo observado por Juventus, Uzayac, Besiktas de Turquía, Fiorentina, y que para mi gusto, si a River le aparece una oferta, se va. ¿Por qué se va? Porque si bien él dijo que está cómodo en River, River haría un negocio bárbaro en caso de transferir a carrascal, que no es titular, que no es indispensable para Gallardo, y que a River le costó, más o sea, que debe pagarlo, 3 millones de euros. Vos sabés que, ahora ya te dejo en compañía de Martín Rodrigo, quería redondearte con esto, el jueves último hablamos con Juan Pablo Murillo, colega de Radio Caracol, y nos decía que el tema de Rafa Borré, más allá del asio, también hay una posibilidad del Everton de Inglaterra, que estaría dando vueltas, y que según él, que además nos contó que es muy amigo de la señora de Rafa Borré, porque estudiaron juntos periodismo, que parece que sería bastante jugosa, y él dice que podría ser hasta inminente la salida de Rafa Borré. Mira, no tenía el dato reciente de Everton, sí, de que en su momento hizo por lo menos algún sondeo por Borré, yo cuando te mencionaba los equipos que tenía en la mira, me había olvidado de Everton, sabía que me olvidaba alguno, y bueno, este club inglés que tendrá que ver, cuando un jugador se va a Inglaterra hay que ver las condiciones, recordemos que se necesitan ciertos requisitos. Borré, claro, Borré ya en la selección de Colombia jugó, en Europa estuvo, no tiene pasaporte comunitario, pasaporte comunitario implica algo que, no sé si aplica o no a la Premier League, pero que si Borré tuviera pasaporte por descendencia italiana, no ocuparía plaza extranjera en el Fuego Europeo. Sí, ahora habrá que ver si esto, justamente como vos bien decís, se aplica o no, Germán, por el hecho, además, hay una situación política nueva que se va a trasuntar a partir del primero de enero del año próximo, cuando Gran Bretaña formalmente deje de pertenecer a la Comunidad Europea después de lo del Brexit, ¿no? Hay que ver cómo también aplica el tema, seguramente siempre sería mucho mejor, pero bueno, evidentemente hay que estar muy atentos a lo que puede pasar con Rafa Borré en lo inmediato. Sí, sí, totalmente. Para mí es un jugador que, insisto, salvo una causa de fuerza mayor, como puede ser una nueva pandemia, una lesión o alguna otra cuestión, Borré en el reo, insisto, como dije al principio, tiene fecha de vencimiento. Germán, buenas noches, te saludo de vuelta Martín. Buenas noches, Martín. ¿Qué tenés o cómo manejan algo sobre esta idea de Marcelo Gallardo de copiar un poquito a la NBA y de tratar de hacer como una burbuja y una especie de concentración en esta mini pretemporada antes del reinicio de la Copa Libertadores en algún hotel cercano a River Camp? Bueno, a ver, lo del hotel no lo sabía, tampoco lo desestimaba. La semana pasada hablé con alguien del cuerpo técnico, el numeroso cuerpo técnico de River, para preguntar justamente sobre esta cuestión de si había alguna posibilidad de hacerla pretemporada en el interior, si en el Monumental, si el predio de Ezeiza. Me refiero al predio de River, vale, claro, porque cualquier persona puede pensar el del AFNO, el del AFNO va a ser ocupado casi con seguridad por San Lorenzo. Y esta persona me decía, Ezeiza, pero no descartamos ninguna posibilidad. No voy a mencionar nada de un hotel. Bueno, el hotel que está cerca de ahí, no sé si se permite o no decir el nombre de una cadena. Sí, dígalo, dígalo. Bueno, se llama Holiday Inn, que está a pocos metros de un famoso restaurant. Claro, y a unos... Muy famoso en la década del 90, pero para político, Germán. Y sigue teniendo su roca. Nunca tuvo la posibilidad de ir. Alguna vez, los más viejos, cuando hoy salíamos del predio de Ezeiza, pudimos ir ahí invitados por algún dirigente de River. Mirá, mirá, Néstor, vos tenés una amplia trayectoria. Cuando yo empezaba, me acuerdo que te conocía por la firma de Diario Crónica, y obviamente de vista, porque siempre fui un apasionado de los medios. Pero no es que caí, yo empecé a cubrir a River en agosto de 2007 los partidos locales. Con los entrenamientos empecé recién a abrir, con frecuencia, con regularidad. Entonces ya te ubicaba y bueno, otra época del periodismo de River, menos periodistas. Las prácticas son los partidos. Sí, y además hasta podíamos ir conversando con los futbolistas hasta el auto, charlando, comentando cosas, y hasta tuvimos el placer alguno de poder llegar a entrar a los vestuarios para charlar directamente así, mano a mano. Hoy ya tienen una burbuja, pero, digamos, la burbuja es antes de la pandemia, digamos, pero no se puede acercar, pero bueno. Pero bueno, es una idea que puede, digamos, aparte, como los tiempos se han acortado, viste, hoy el fixture confirmado de la Copa Libertadores, terrible para River. Después del partido con San Pablo, cinco días después, a priori debería ir a Juliacá, ¿no? Sí, bueno, a ver, con eso quería hacer un párrafo aparte, completo en el anterior. No tenía el dato del hotel, pero tampoco me llamaba la atención, porque al fin y al cabo lo que tiene que hacer es abrir una pretemporada sin algunas licencias. Cuando digo sin algunas licencias, esa burbuja implica que, a diferencia de alguna otra pretemporada, no puede haber familiares, allegados, realmente una delegación mínima. Y es la única manera de reducir el margen de error, si se me permite el término, con el tema de la posibilidad de contagios. Yo voy a ser muy sincero, voy a decir algo, por ahí, políticamente incorrecto. Tengo la sensación de que el 3 de agosto, o en la fecha que se elija hacer testeos en Primera División, y llegado el caso en Primera Nacional, creo, ojalá me equivoque, pero por cómo está la tendencia, creo que va a haber muchos casos de coronavirus, y esto no es para armarse, ni mucho menos, porque al fin y al cabo la mayoría de la gente no le impacta de sobremanera, pero quiero ver qué pasa con el fútbol, tanto en Sudamérica como en Argentina, porque obviamente no va a ser del todo sencillo reanudar. Yo acá escucho que se habla de fechas con facilidad, y está bien que haya fechas establecidas, pero digo, cuando digo acá no digo el programa, sino en general, se habla de fechas y demás, y se habla todo como si no hubiera inconvenientes en el medio. Y a ver, Europa es Europa, con sus reglas, con sus comodidades, con su organización, y Sudamérica, y más puntualmente Argentina, son Sudamérica y Argentina. Yo no tengo un pronóstico muy amigable con eso, aclarado ese asunto para dejar mi panorama, si River tiene que volver en esas fechas, porque la Comebol está decidida que sea en esas fechas, y bueno, hay que ver primero si juega en San Pablo, cómo está la situación en San Pablo, y segundo, si le toca a Juliaca, o sea, donde actúa Binacional como local, porque es su ciudad, o en Lima, porque Binacional, en el torneo peruano, en el campeonato de primera división, deberá jugar en Lima, debido a que todos los partidos se organizaron en la capital. Sin embargo, Juliaca queda en el sur de Perú, no sé si a mil kilómetros aproximadamente de Lima, está a 3.825 metros sobre el nivel del mar, así que la localidad es muy fuerte y le da buenas chances de obtener el triunfo, y ahí hay un tironeo, hay que ver si la situación sanitaria lo permite o no, situación sanitaria, y redondeo con esto, que les cabe toda la ley a todos los equipos. ¿Qué quiero decir con esto? No hay que descartar que ningún equipo, incluso River, tenga que mudarse y ser local. En otras ciudades del mismo país, o incluso en el exterior. Bueno, tres cuestiones que voy a plantear a partir de esta interesante reflexión que hace Germán. Nosotros, cuando arrancamos el programa, dijimos que esto del calendario, o el supuesto calendario de un hipotético torneo argentino con 6 zonas de 4, o 4 zonas de 6, para fines de septiembre, es más una expresión de deseo, y parece hasta voluntarismo, antes que una realidad concreta. Eso por un lado. Por el otro lado, ahora cuando Germán habla de jugar inclusive de local en el exterior, se venía manejando las posibilidades que varios equipos argentinos se puedan mudar a Uruguay a jugar. Y la tercera consideración, que a partir de lo que plantea Germán también, por la crisis sanitaria que está viviendo, perdón, no quiero decir crisis sanitaria, sino a partir de los problemas que plantea la pandemia en el hemisferio sur, y más concretamente en Latinoamérica, D'Alessandro hace poquito, integrante del Inter de Porto Alegre, criticó muy duramente los inicios de los torneos estaduales, y por donde vos decís, estaba el maracaná abierto con los jugadores, cuando en Río de Janeiro y en San Pablo están los principales focos, y lo mismo estaba pasando en Perú. Entonces vos decís... No te olvides lo que pasó en Paraguay, ¿no? Claro, y en Paraguay. Por eso realmente es todo un gran acertijo, ¿no? Sí, sí, totalmente. Acá hay que analizar un montón de factores, incluso ir viendo otros que puedan surgir. A ver, cuando se habla del famoso pico, el famoso pico, que hay gente que está harta de escuchar eso. Que ahora ya lo corrieron para agosto. Se va corriendo, y no solo algo, más allá de la postura que pueda tener cada persona, sobre cómo afrontar esto, si convivir o no con el virus, si recluirse de nuevo, bueno, todas las posibilidades que haya. A ver, yo veo que Paraguay se está metiendo poco a poco con el coronavirus, ¿sí? Que van aumentando los casos muy despacito, pero que va sucediendo, y si no hay un freno, esto se propaga, que nosotros no sabemos hasta dónde llega el pico, pero que siguen aumentando la cantidad de casos, y también de muertes, aunque al fin y al cabo lo que determina el tema del pico es la cantidad de casos, que esos casos obviamente se multiplican por 8 o por 10, porque al fin y al cabo la mayor parte de la gente atraviesa esto de forma sintomática. O sea, entonces hay mucho para analizar, incluso uno dice San Pablo, y por ahí termina pasando al revés, que Brasil supere el pico, extende el censo de casos, y sea una situación similar a que atraviesa Europa, pero nosotros en la Argentina tenemos un tema que es, el tiempo dice una cosa y la realidad otra, el tiempo marca 4 meses justo hoy, desde que se inició el aislamiento, confinamiento, ya cuarentena en términos de casos. Claro, ya no, tal cuales no son. Y si bien la gente está harta, cansada, y es difícil y demás, la verdad es que ni siquiera llegamos al pico de esto como para decir, bueno, ahora convivir con el virus va a ser una situación de ventaja, para mí hoy estamos conviviendo en una situación de desventaja. Germán, volviendo a River, muchos en las redes, te debe pasar a vos también, cada vez que hacemos un vivo, cada vez que estamos los lunes aquí en Radio Sónica, muchos hinchas nos preguntan, bueno, basta, basta de que se va Borré, de que se va Juanfer, de que se va Montiel, de que se va Martínez Cuarta, ¿quién viene? Y lamentablemente siempre es decir, bueno, por ahora, River no se va a mover en el mercado si no vende, y si no vende mucho, porque si vende un jugador o dos, quizás no se mueva. ¿Qué hay de cierto de que el del ofrecimiento de parte de la gente cercana de Silvio Romero, de la comunicación, se habla de que quizás Buján, que fue compañero de Silvio Romero en el instituto, se comunicó con él. El pase de Barbosa en el medio que no está terminado. Que hay una deuda independiente con River. Hay una deuda de 1.200.000 dólares. ¿Cómo ves el asunto de Romero? ¿Lo ves posible? Lo veo posible con las salvedades del caso. Un mercado de pases que es largo, que va a ser diferente en la parte económica, porque no se van a pagar las cifras que se venían pagando, con clubes que tendrán que ser más responsables a la hora de sus inversiones. En ese contexto, Silvio Romero tiene un precio casi que de remate para haber sido el goleador de la Superliga pasada. 1.400.000 dólares aproximadamente libres de impuestos, es decir, alrededor de 2 millones de dólares en bruto, es lo que exige Independiente para desprenderse de él, en el mercado local, o sea, en el fútbol argentino, la mitad de ese precio en caso de tratarse de un club del exterior, 70% de los derechos económicos del pase de Silvio Romero le corresponden al club de Avellaneda, el 30% restante a la América de México, que obviamente espera a que Independiente saque la mayor tajada posible, porque los derechos federativos obviamente siempre son de un club, y en este caso es lógicamente Independiente, un jugador que sabemos, Gallardo lo buscó más de una vez... Sí, más de un mercado. Claro, la semana pasada estaba buscando, en el 2015 ya lo quería Gallardo, cuando Romero está en Jaguares de Chiapas, uno de los tantos equipos de México que cambian de nombre de forma simbólica. Acá, para completar a la introducción que hacía Martín, River necesita primero vender para después ver si compra, y acá hay que ver quién es el jugador que... Ahí te estábamos perdiendo un poquito, Germán. Es lo mismo vender a Montiel, ¿se escucha ahí? Ahí se escucha bien, sí. No es lo mismo vender a Montiel que a Carrascaz, Montiel es titular, o sea de 4, de Camero por derecha, Carrascaz no. No es lo mismo vender a Quintero que a Martínez Cuarta, Martínez Cuarta es titular, sea en línea de 3 o línea de 4, y Quintero, aunque duela decirlo, porque para mi gusto es el autor del gol más importante de la historia de River, hoy no es titular, es una pieza importante para el desequilibrio, pero que no le altera el esquema habitual de juego a Gallardo. Entonces, si se va a Montiel y Martínez Cuarta, habrá que revisar de un posible reemplazo, caso contrario con Carrascaz y Quintero habrá que evaluar. La única realidad es que se fue Escoco, que hay un delantero menos, que Silvio Romero está a mano, pero River tiene un problema financiero que hace que hoy sea casi utópico pensar en traer a Romero ya mismo. Claro. Bueno, ya para ir cerrando y agradeciéndote esta charlita con estos River News. Está en línea Antonio Alzamendi que le quiere decir algo del gol más importante, pero no, dejémoslo ahí, dejémoslo ahí. Quería, bueno, justamente avanzaste y planteaste dos nombres, Cachete Montiel y Martínez Cuarta. Parece que los dos tendrían destino por lo que trasciende, por lo que uno va indagando, destino de Premier. Uno al West Ham, dos equipos de Londres serían. O sea, uno cercano, el otro sí dentro de Londres, que es el West Ham, y después el Leeds, que acaba de ascender de la mano de Marcelo Bielsa, ¿no? Sí, sí, son algunos de los clubes que tienen en la mira ambos jugadores. Entonces, principalmente me detengo en lo de Montiel y West Ham, porque West Ham ya lo quiso a préstamo en enero, un préstamo con obligación de compra, que hago un paréntesis. Cuando dicen préstamo con obligación de compra para que la gente entienda, es que un club quiere comprar a ese jugador, pero no tiene suficiente dinero en ese momento. Por eso es préstamo con obligación de compra. Sí, es una venta, digamos. Así es. Sí, es una venta encubierta. Y ahora se estaría ofreciendo alrededor de 12 millones de libras esterlinas, creo que es. Porque el West Ham creo que ya prácticamente estaría zafando del descenso. Faltan dos fechas y está a seis puntos de los tres que están descendiendo. Uno de los tres que es el Aston Villa, creo. Claro, claro. Tiene seis puntos de ventaja. Con uno más no depende de nadie. Exactamente. Y aún así se pierde los dos partidos. La combinación de resultados puede favorecerlo. Pero es casi un hecho que es mantener a la categoría. Sí, y el otro que asciende a la Premier. Claro, el Leeds United que también consagra de un buen presupuesto. Es un equipo mediano en Inglaterra con historia, pero que estaba muy devaluado en los últimos años. Así que... Bueno, la verdad que podríamos seguir charlando y hablando, pero bueno... Vamos a dejarlo descansar. Vamos a dejarlo descansar. Que festeje el Día del Amigo. Que festeje el Día del Amigo. Bueno, en su nuevo laburo parece que fue... O sea, la compra fue así, el pase fue... El 100%. El 100%. Se manejaba un préstamo... Un préstamo... Con posibilidad de compra. Pero parece que Pastor desembolsó. Estuvo en los micrófonos acá el año pasado el amigo Pastor. Así que le mandamos... Pastor, no Pastore. No, no, no. Pastor, Pastor. Le mandamos un fuerte abrazo a Pastor y también un fuerte abrazo a vos, Germán, agradeciéndote esta charla con estos River News. Dale. Un placer, Néstor Martín, a disposición. Abrazo grande. Dale, que siga muy bien. Igualmente, gracias. La espectacularidad del mejor deporte del universo. Fútbol. En esto es River News.